El día de ayer mi amigo Eduardo me pasó un video de una recopilación de lo que fueron las noticias dadas el día del terremoto en el año 2010 en Chile Y bueno, estuve mirando ese video y me pareció muy interesante ver cómo informaba en ese momento Pero luego me encontré este otro que se llama Viña 2010, el festival del terremoto Este está muy interesante así que tomé la decisión de ver este video y compartírselo a ustedes Probablemente ya lo hayan visto porque tiene un millón de vistas así que seguramente lo vieron Pero le doy las gracias a Eduardo Carmona que me mandó ese video como sugerencia para ver si lo podía reaccionar Y bueno, me terminó dando esta idea como varios de los videos que he hecho acá fueron ideas de él Así que le doy las gracias públicamente Y bueno gente, vamos a comenzar a ver este video que a mí me gustó la verdad Me gustó como fue la edición del video y todo Lo que sí no me gustó fue lo que pasó en ese año Obviamente no voy a decir que me gustó un terremoto, no, porque la verdad es que no Pero me gustó toda la recopilación que hicieron porque este video es de hace 3 años Entonces me gustó mucho eso Que se hayan dado el trabajo de conseguir esas imágenes Y bueno, hacer toda la recopilación de lo que pasó en ese festival de Viña 2010 Y mucha gente, cambiando tema, ¿no? Mucha gente le aclaro porque me estuvieron diciendo ¿Por qué siempre uso la misma...? Nosotros le decimos remera, pero es como una polera Es la que tiene esta, la que tiene manga corta Para nosotros es remera, pero para otros es como blusa O no sé cómo le dicen en Chile Bueno, la realidad es que uso la azul Porque es, literalmente, es la única que me queda bien Porque estoy un poquito gordito Entonces es la única que me queda... Tengo otra azul Pero esta es la que yo me siento más cómodo Y bueno, la uso solo para grabar Yo termino de grabar y me la saco Y la lavo Porque me empezaron a decir que la uso todo el día Y bueno, no La uso un rato y bueno La voy lavando, obviamente Pero más que nada la uso Porque como atrás tengo... Vieron que tengo... Estamos en Marte ahora La bandera de Chile está clavada al Marte Pero tengo pantalla verde Entonces tengo que tener un color fuerte Y yo, por lo general, mis ropas son todas color claro Entonces tengo que tener... Y compré específicamente este buzo por eso Para empezar a usar la pantalla verde Bueno Hecha la aclaración que a muchos de ustedes no le interesa Pero bueno, yo le comento Gente, es parte de... De socializar entre nosotros Ah, y también quiero decir otra cosa Que leí por ahí Que... Me puso alguien No recuerdo quién Que yo no leía los comentarios Yo, en realidad, leo todos los comentarios Lo que pasa es que a veces No le voy dando corazoncito Y no lo voy... Respondiendo Hay veces que sí respondo Lo que pasa es que Cuando me cae la notificación Las leo Voy leyendo todo lo que me van diciendo Pero no siempre entro a darle like Pero voy leyendo todo Y como le dije la otra vez Hay días que yo me siento Y empiezo a responder a todo A dar me gusta Pero yo siempre estoy leyendo los comentarios Y siempre estoy leyendo las sugerencias Que ustedes me hacen Así que quiero aclarar eso Para que se queden tranquilos Que yo sí los leo También leo sus puteadas Cuando me dicen de todo Pero bueno Es parte del show Y se me está golpeando la puerta Porque hay una tormenta Esferosa ahí afuera Y voy a salir volando Y se voló Bueno Voy a empezar Porque ya van 4 minutos Y estoy acá Hablando Y ustedes ya se aburrieron Porque a ustedes no les gusta mucho Que yo les hable Así que Voy a cambiar Que cosa La cámara esta Es horrible Mirá Me deja como Todo quemada La cara No sé Realísimo Si apago esta luz ¿Qué pasa? No me veo Ahora voy a bajarle un poquito No, no Malísimo Verá que todos los días Que voy a grabar Tengo que acomodarle el color Porque no Me deja peor todavía Vamos a empezar Ay ¿Por qué puse Silencio? Ahí Vamos a empezar Vuelta La noche en puntos Y de inicio Un festival Que sería parte De las celebraciones Del bicentenario Juegos artificiales Aplausos Todas las miradas Apuntando hacia el cielo Un grupo de niños Cantó sobre las oportunidades Y la fraternidad Estábamos De fiesta Chile celebraba Bienvenidos a Liga 27 Arjona Arjona que se hacía El otro ahí No quería Hacer ciertas cosas Con todas sus letras Es el artista Más importante De nuestro país Récord en ventas Que levante la mano El embrujo Te vas, te vas ¡A México! Se calienta el monstruo Porque en este escenario Llega ¡A México! Ustedes saben Que yo toda la vida Estuve creído Que Américo Era argentino Pero literalmente Acá la canción O sea Las canciones de él Son muy conocidas Pero creo que La gran mayoría Pensamos que es argentino Y yo vine a descubrir Que era chileno Porque empecé a ver videos ¡Qué locura! O sea Perdón porque Pensé que era argentino Porque hay gente Se va a ofender Porque dije que Para mí era argentino Pero no No sé No sé Como que no le siento La tonada chilena Por eso Y hoy te vas En el 2010 Me presenté el 25 El 25 de febrero ¿Viste? No, no Nosotros Como le conté un montón de veces Nosotros con Uruguay Por eso nos dicen Provincia Argentina ¿No? Porque compartimos muchas cosas Y No sé Para nosotros Escucharlo a cantar Era como muy normal Como que fuera De acá en la vuelta Como que fuera De Entre Ríos De esa zona de Argentina Por ahí Pero no Nada que ver Ah claro Que lo escuchamos Solamente cantar Nunca habíamos escuchado Una entrevista Ni nada de eso Ahí capaz Si nos damos cuenta Américo cantó Por cerca de una hora y media Con una quinta vergara repleta Así de llena Había estado también La noche anterior Con Rafael Y es que ese año Hubo un re Habría alguna variación En el orden Algo que vamos A estar confirmando El viernes De un momento a otro El que era Hasta ese entonces El artista más popular Decide cambiar El orden de su presentación El Arjona Porque esa noche Se presentaba La noche Y Ricardo Arjona Y el problema Que nosotros conocimos Tempranamente En la reunión de pauta Era que ambos Querían abrir Uno dice Pero como esto No estaba planificado Con anticipación Si pero hubo ahí Un problema Donde la idea Era que cerrara Ricardo Arjona Como un gran número Claro Creo que por ahí El manager de Arjona Se puso un poco más Más rígido Más pesado Así que terminó cerrando Perdón Abriendo el festival Ricardo Arjona Y nos han confirmado Mientras muchos De sus fanáticos Están acá detrás De nosotros Atentos al despacho Que hace unos 25 minutos Dejó el hotel W Ricardo Arjona Che gente 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 Cuéntenme ¿Sabes qué es esto ¿Sabes qué es esto De acá arriba? Hola Y nos han confirmado Mientras muchos Esto de acá Son como unos tubos Colgando Pero no será Medio No pero Si está medio Colgando eso ¿No será medio Peligroso? Fanáticos Están acá detrás de nosotros Atentos al despacho Que hace unos 25 minutos Dejó el hotel W Ricardo Arjona Recordemos que ha sido Sumamente hermético Escurridizo No ha querido dar entrevistas El único artista Que no se ha quedado En la ciudad de Viña del Mar Esas son las imágenes Del momento en que sale Del hotel W Escuchemos Pero ¿Quién lo ve Al señor de las cuatro décadas? Un mensaje para tu fan Un besito Nos vamos para allá Me está hueveando Arjona Cuando se supo Del cambio De horario Y del como Incidente O impas Con el tema De la participación De Ricardo Arjona Obviamente que fue noticia Y se supo Muy poco antes De la edición del Tele 13 Entonces el equipo Que estábamos reporteando allá Con la editora En fin Empezamos a averiguar Qué era lo que había pasado Y supuestamente Como un enojo Una pelea Una descoordinación Que el aterrizaje Que el avión Que los equipos Nunca quedó muy claro Qué fue lo que hizo Que Arjona Tuviera que cambiar De horario Para presentarse Quería Money Pero esa era la noticia Del día Quería cobrar Cuanto antes E irse Igual canta bien Arjona A ver Es medio Es medio Pero bueno Es medio Jesucristo Por el pelito largo Y todo Ser dios Ser dios Cuando diga Mujeres No me acuerdo Cómo sigue Pero de aquí Acá arranca esa parte Bueno Tengo que cortarlo Porque ya saben Tiene derecho de autor Y tengo que hacer La pausa Lamentablemente Yo nunca he visto Algo más impresionante De los gritos De las fans Arjona Llevame El fervor Por ese hombre Una cuestión Y después de un rato Como que dije Ya Suficiente Avanzado el show Me voy Me voy Y me habían invitado A una fiesta Que había Muy cerca de la quinta En la casona Italia Porque iba a tocar El grupo Miranda Que también había estado En esta edición Del festival Y a mí siempre me ha gustado Mucho Miranda Bueno A ese lugar Iban puros Puros Rikirikis Nomás ¿Y esto quién son? La noche La noche Uuuu No No los conozco Por ahí tienen Alguna canción conocida Pero no lo saco Mientras comienza Esa fiesta En la quinta vergara Y contrario A todo el cronograma Oficial Esta vio que Este ritmo Suena medio parecido Con Américo Pero Américo ¿De qué zona de Chile Es exactamente? O sea Este tipo de música Es más popular En el sur En el centro O en el norte Me parece que más del sur Bueno Bueno el norte puede ser Porque Sí puede ser No sé Díganme Le escena el grupo La noche Pegado a Ricardo Arjona En este cuarto De hotel Igual como que la bajan Un montón ¿No? Porque venís de Arjona Re romántico Y te ponen Te ponen Una cumbia Bueno Tenía que seguir Al con otro La chabelita Nosotros terminamos Alrededor de las 2 de la mañana Si no bien lo recuerdo Ah Leo Rey Ok Afortunadamente Todavía no pasaba nada Hubo un final Feliz para nosotros Logramos todos los premios ¿Verdad? Y eso hizo que La competencia internacional Y No folclórica Internacional En ese momento Quedara totalmente desvestida O sea ya no habían personas En la quinta Llegó un momento En que solo quedaba Ese número por ver Y las personas se fueron Y se fueron antes Antes de que esto Terminara televisivamente Entonces como yo decía Quedaban solo nuestras familias Porque en verdad Yo veía ahí Como La familia aguantando Hasta el final Pero el resto ya Se había ido Se había ido Prácticamente Los jaivas En este escenario Los jaivas Los jaivas Que está con nosotros aquí Y cerramos sole con Los fabulosos Cadillacs Los cadillacs Que descansen Hasta mañana Chao Buenas noches Los cadillacs Los cadillacs Los cadillacs Los cadillacs Si son argentinos ¿No? Debo haber despertado Unos Cinco O diez minutos Antes del terremoto Y Y me Estaba en la cama Me acuerdo ahí Muy tranquilo Y empieza Empieza el terremoto Como un temblor Por supuesto Todos pensados Empieza a moverse Ya de manera Muy rápida Y estaba Pues ya sí Y de repente Siento Y miro para el lado Y había un colega Mauricio Soto Y me mira Y está temblando No Dicen otros No No está temblando No está temblando Y nos miramos Con Mauricio Soto Y sí Está temblando Está loco Qué terror Amigo A mí me da algo Si yo estoy ahí Mira los hueones Bailan El chileno está tan acostumbrado A esto Debería Por supuesto Pero ahí dispararon Sí Y cuando empezó a moverse Todo Es como que No sé Tal vez Si estás acostumbrado Decís Ah bueno Es un terremoto Pero nosotros No sabíamos ni qué era Yo pensaba Que no sé Que se estaba cayendo El mundo Claro, sí, sí, a mí me pasaría lo mismo. Con 34 minutos y no, no se caía al mundo. Chile vivía el segundo terremoto más grande de su historia. ¡Por favor, Dios mío! Y todavía seguía la música, el DJ, la gente bailando, no se daba cuenta. Pero cuando se empezó a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte el movimiento, ¡pah! Se cortó la luz. ¡Wow! ¡No, amigos, qué locura! Y ya cuando vi que esto se venía muy heavy, y sabiendo en el piso que estaba, yo dije me meto entre el colchón y la cama, en la parte de abajo, en la base de la cama. Y esto se derrumba, y si quedaba atrapado, dije voy a quedar aquí entre medio de estas dos cosas, esperando a ver si alguien me rescata. Yo me acuerdo que saltaba, fíjate, los peldaños de las escaleras. Yo quedo de haber saltado unos siete peldaños más o menos, de la desesperación, porque quería llegar luego al primer piso. Y dije, no, mejor me quedo aquí, me quedo aquí. ¡Qué susto! ¡Qué fuerte! ¿Me iré a morir? No, no me puedo morir, no, no me voy a morir. Y terminó. Lo único que podés pensar. Y ahí llegamos al hotel, yo recuerdo haber visto efectivamente en Bata a Rafael, muy desorientado, al artista español, muy desorientado, sabía lo que estaba pasando, había personas tratando de ayudar. De ahí se fortaleció mi amistad con Iván Sabrano, porque él, acostumbrado a esta capitanía, fue hasta el hall del hotel y se metió a la oficina y empezó a utilizar el teléfono de ahí porque era el único que... Que funcionaba. Que funcionaba. Y le pedía a todo el mundo, ¿con quién quieres hablar? ¿Con quién? Fue así, y yo acompañándolo. En el propio Hotel Sheraton, cuando comenzaba durante este largo dos minutos de terremoto, cuando las gente que estaban alojadas en el Hotel Sheraton, artistas, animadores, los participantes del show que estaban en el lugar y que, como todos en todo nuestro país, arrancaban. Me acuerdo que estaba el equipo de los fabulosos Cadillac, de hecho, como que me crucé en la puerta con Vicentico, que venía como con una bata blanca y así que se iban a presentar... Todos en ámbulos. Y así como totalmente choqueados. Y uno de sus asistentes o alguien encargado del sonido tenía una radio como transistor. Buenas noches, les informa el periodista Mario Antonio Guzmán, estamos desde la comuna de Maipú entregando el primer reporte. Esa voz y esa transmisión la lideró Raúl Agurto, que sin querer, y tras llegar a Radio Cooperativa desde un reporteo en Santo Domingo, vivió el terremoto ahí en las oficinas. El primer llamado que ingresó fue el de Mario Antonio Guzmán, luego el de Sergio Campos. Faltan exactamente 16 minutos para las 4 de la mañana. Mario Antonio Guzmán daba cuenta de este movimiento sísmico que continúa, en todo caso, aunque en mucho menor intensidad, lo que se sintió hace escasos minutos. Fue cerca de un minuto y medio, dos minutos de una intensa actividad sísmica. En ese tiempo no había WhatsApp, el internet era mucho más lento, la comunicación era solo por teléfono fijo o algunos celulares. Y en ese contexto se dio que intentábamos llamar a compañeros, llamábamos a la ONEMI, pero las líneas estaban colapsadas. Todos encendimos la radio. Estaba claro, no era un terremoto benevolente. De alguna forma todos supimos que algo grave había ocurrido. Una hora más tarde, aún sin un diagnóstico claro de la tragedia, se decide suspender la última noche del festival. Y ahí ya empezamos a entender que no solo no iba a ser posible, iba a ser imposible. O sea, Chile se había caído, una parte importante de nuestro país. Y ahí recuerdo que en lo personal hice un viraje inmediato. Dije, retiremos las cosas, vámonos, porque me voy a prensa. Tele 13 ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando a nuestra sintonía. Una jornada tan intensa y sumamente trágica para todo Chile. El gobierno tomó medidas y decretó zona de catástrofe en las regiones del Bío Bío y el Maule. Los mayores problemas siguen siendo el desconocimiento del paradero de los desaparecidos, las comunicaciones con los familiares, el funcionamiento de los hospitales y la entrega de los alimentos. El país reacciona ante una catástrofe de proporciones. Carola Urrejola nos informa a esta hora en vivo desde Concepción cuál es la situación que se iba allá. Cuando entiendo, ya están, ¿no? En toque de queda. Un equipo de Canal 13 comandado por Carola Urrejola viaja a la zona sur en un helicóptero. Desde arriba la tragedia se hace evidente. Tenemos, por ejemplo, un testimonio de una persona que logró sobrevivir a eso y que nos relata que había grupos importantes de personas que estaban haciendo camping y que no lograron salir del lugar a tiempo. Y eso fue impresionante porque recorrimos toda la costa, que fue la zona evidentemente más golpeada, pocas horas después. Había gente arriba de los cerros, en los pueblos costeros, que nuestro helicóptero era el primero que veían. Era lo primero que veían desde las 3.34. Gente muy desesperada, fue muy impresionante. Fue ver pueblos enteros destruidos con la ola. Fue muy, muy impactante, inolvidable y marcador. Todo está en el suelo. La gente no tiene nada. No hay agua, no hay caminos, no hay electricidad. Solo destrucción y no solo por el terremoto. Un tsunami había arrasado con kilómetros de costas y recién con el pasar de las horas, comenzamos a saber de él. Es como que realmente entiendes la fragilidad de todo, de alguna manera. Venir de un evento de diversión, de entretención, a darte cuenta que Chile se puede venir abajo en 40 segundos. Bueno, 40 segundos. Del Festival de Viña a la tragedia más grande de las últimas décadas en cosas de horas. Fueron semanas de transmisión. El panorama se repite aquí también. La gente busca entre los escombros, entre las paredes caídas, intentan rescatar lo que pueden. La verdad es que es una situación sumamente desesperada. Tampoco uno puede hacer también un parámetro con la pandemia. A pesar de que el drama es que en la pandemia no nos podemos abrazar. En el terremoto sí pudimos hacerlo y ser solidarios los unos con los otros. Y yo creo que todas esas cosas que remueven finalmente ayudan a renovar y nos permiten como reconstruir literalmente. Tal cual, tal cual. El testimonio de las personas, cuando me encuentro con ellos, gente me abrazada y me decía que las personas vieron el festival, apagaron el televisor y poco rato después te remotió con todo. Entonces era como el recuerdo de la fiesta y ahora despertarnos como en medio de esta tragedia de carácter nacional. En medio de todo lo escombros. A pesar del tiempo, la reproclamación que hizo Ricardo Arjona, catalogada en un principio como divismo, fue agradecida secretamente por quienes estaban ahí esa noche y que abandonaron antes de lo esperado la Quinta Vergara. El desastre de ese 27 de febrero habría sido aún mayor y es una de las pocas cosas buenas que pasaron esa madrugada. Un festival inconcluso, pero sin duda milagroso. Les dije que Arjona era Jesús. A ver, vamos a escuchar la parte donde Arjona empieza a cantar. Que ahí había una partecita que me había interesado. A ver. No sé quién las inventó. Esta parte no. No sé quién nos hizo este favor. Tuvo que ser Dios. Ahí, tuvo que ser Dios, vieron. No sé quién nos hizo este favor. Tuvo que ser Dios. Era el mensaje, gente. Creo que arrancó con esa canción todavía. Che, ¿será que Arjona sabía que iba a pasar eso? ¿Será que sabía? Porque, bueno, en ese tiempo capaz, no sé, pero supongo que las personas como él, que en ese tiempo adinerada, con poder de saber información, capaz le habían avisado. Mirá que puede que haya un movimiento o algo, no sé. Por algo le cambió, capaz le habían avisado de algún lado o algo. Seguramente algo pasó. Pero bueno, tenemos al Señor Jesucristo Don Ricardo Arjona. Que, bueno, gracias a él, mucha gente salió de ese lugar. Y no pasó, no le pasó nada prácticamente. Y la gente muy agradecida. Así que nada, gente. Lamentablemente, esto pasó y esperemos que no vuelva a pasar más. Ya sabemos lo que puede causar un movimiento telúrico, vendría a ser la palabra correcta, ¿no? Destruye todo, así que ojalá que no vuelva a pasar. Pero bueno, es parte de la naturaleza y hay que prepararse. Nunca se sabe cuándo va a pasar. Sabemos que va a pasar, pero esperamos que no. Pero sabemos que va a pasar y vuelvo a repetir lo mismo, esperamos que no. Pero bueno, toca prepararse, gente. Nada, espero que no lo haya aburrido. 25 minutos ya. Espero que pasen muy bien y nos vemos en un próximo video, gente. Adiós.